En la actualidad, la publicidad en redes sociales se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas que buscan aumentar su alcance y atraer nuevos clientes. Con millones de usuarios en todo el mundo, las redes sociales ofrecen una plataforma única para llegar a una audiencia amplia y diversa. A través de la publicidad en redes sociales, las empresas pueden llegar a un público específico y personalizado, lo que les permite dirigirse a sus clientes potenciales con mayor precisión. Además, la publicidad en redes sociales ofrece una variedad de opciones para crear anuncios y contenido promocional, lo que les permite a las empresas adaptar su mensaje a diferentes formatos y plataformas. Pero la publicidad en redes sociales no se trata solo de llegar a una audiencia más amplia, sino también de aumentar la base de seguidores de una marca. Al tener una presencia sólida en las redes sociales y atraer a nuevos seguidores, las empresas pueden aumentar la lealtad de sus clientes y mejorar su reputación en línea. Los seguidores en las redes sociales pueden convertirse en defensores de la marca, compartiendo el contenido y la publicidad de la marca con sus propios seguidores y amigos. Esto puede generar una mayor exposición y difusión de la marca, lo que se traduce en un mayor alcance y crecimiento para la empresa. En conclusión, la publicidad en redes sociales y aumentar los seguidores son dos aspectos importantes para las empresas que buscan aumentar su alcance y mejorar su presencia en línea.